Empezamos con los 5 mejores videos personalmente que son los mejores del año. Este video va a ser corto así que no se preocupen, van a ser notas simplemente sencillas, unas cositas que quisiera detallar. Vamos con el puesto número 5 y para mí es Chasing That Feelings de Tiesti. Sinceramente me gusta como las industrias no nos quieren traer un envíe sino van más allá, como una película. La colorización, los efectos especiales y las actuaciones fácilmente le pueden batallar a cualquier película. Y aunque muchas veces el green screen te pueden lograr algunas tomas como es el caso del tren, no quita el hecho de que todo en general está muy bien hecho. Sinceramente este envíe se queda con el quinto puesto por una verdadera razón en específico. Y es que aunque no hay mucho que analizar en este video, creo que es suficiente que te sientes con tus audífonos y te dejes llevar. Ya que estos envíes no se tratan mucho de comprenderlos sino tratar de vivirlos. Porque te hacen entrar en una experiencia bonita en un viaje donde te pierdes por un momento de la realidad. Eso señores es más que un envíe, es una experiencia. Vamos con el cuarto puesto que para mí es No Touch Dead Twice. Estas chicas el año pasado mencionaron que el álbum que se venía iba a ser un tantito diferente a lo que es Twice. Sinceramente para mí no creo que haya sido así. Sin embargo, estas tres japonesas saben cómo enloquecer a cualquier público o bueno, en su público general. Actualmente Twice ya cambió. Las chicas crecieron y quieren mostrar una nueva faceta más atrevida. Atrevida entre comillas. Ya que en realidad ni siquiera se esfuerzan para ser sensuales o si se diera la palabra sexys. Ni Don't Not Touch es el claro ejemplo de ello. El visual que tienen es para desmayarse. Y creo que yo voy a ser una de esas personas cuando me vaya al concierto de Brasil. El video es finura pura. Es elegancia. Es glamour. Es belleza. Los conceptos bien definidos. Hay una buena línea entre la canción y la edición del ritmo del cambio de planos. Cada una tiene algo que la define. No intentaron mezclar los outfits ni nada. Es un punto muy valioso. Que cada una tenga su propio concepto. Una propia personalidad. Y lo que más me encantó y sin duda me quedo es la edición como las obras de artes. Ya que para ser sincero estas chicas son arte puro y este envío es una obra maestra. Vamos con el puesto número 3. Bad For Me. Se deja llevar por el sentimentalismo. Sinceramente. Al ser un tributo al rey del pod. Y sinceramente lo pongo entre un paréntesis. Es de los mejores tributos que he visto a Michael Jackson en mi vida. Un baile brutal junto a referencias. Vocal que intentaron imitar. Juego de luces que por más que sea un escenario está increíble. Buenos ritmos de planos y transiciones. Y hablando de transiciones. La transición de los chicos para que salga Anita es uff. Y aunque pesa mucho el video al ser un tributo. Todo eso queda en segundo plano al traer este hermoso video y dejarse llevar por estos chicos. Y la belleza latina de Anita. El coreano con el español es una combinación no muy común. Pero cuando se la proponen salen estas obras maestras. En el segundo puesto. Y bueno quisiera que hubiera sido el primero. Pero lastimosamente no fue así. En el segundo puesto vamos con Queen Car. Esta canción simplemente para mí es la canción del año. No saben de verdad cómo me pongo cada vez que suena Queen Car en la calle o en cualquier lugar. Ahora súmale ese poder del público al que pudo llegar mundialmente. Con un Envy que en realidad es simple. Hay que ser sinceros. El Envy no es wow. Es un Envy sencillo. Tampoco básico. Pero que dice mucho. Todo va en una sola línea. La colorización, los ritmos de planos. Aunque no hay un plano, una transición que yo diga wow. Bueno en realidad es una. El Envy es muy dinámico. Y eso basta para mantener enganchado a tu público de principio a fin. Las actuaciones no solamente de ella. Sino de los enfermeros es buenísimo. Sinceramente creo que este Envy más se lo lleva la canción misma. Y es que para ser sinceros. Hacer un boom de la canción con un video entretenido que cumple. Es de las mejores cosas que puedes hacer. Y señores, el puesto número uno. Que no sé si algunos lo hayan visto. Ya que no es muy... No ha sido un video digamos. Que se haya tratado con mucho cariño este año. Pero para mí se lleva el puesto número uno. Y está en mi corazón. Es Ringo de Itzy. Un héroe con cara bonita. No una princesa. Es la mejor frase que puede haber escuchado este año. No sé si ser una canción en japonés puede entrar en el top. Sin embargo es de Itzy. Y déjenme decirles que por lejos destronó a muchos de esos Envies pasados. Ringo es un videoclip que trata de liberarse. En pocas palabras. Vemos muchas historias como referencia. Ejemplo la manzana. El príncipe azul. De cómo ahora las mujeres buscan el ser más fuerte. En cómo quieren empoderarse. Y quisiera de verdad que esta inspiración fuera algo más en general. Todos somos fuertes. Nadie es débil. Todos vamos a tener altas y bajas. Pero depende de cada uno si es que nos hundimos o peleamos hasta el final. He visto infinidad de videos que arruinan en lo estético. Al usar mucho el efecto blur. Ese efecto de ensueño que es como si estuvieras en el paraíso. Sin embargo señores. Este blur está tan bien contrastado que apoya mucho al video. Le da otro tono. Los efectos brutales. Las escenas. Las escenas secuencias de la pelea con las armas. Es de las mejores que he visto en mi vida. Sinceramente. Y los efectos visuales. Los efectos visuales están pero a otro nivel. Ringo sin duda es uno de mis favoritos en el top. Pocas veces un Envy me hace tocar tanto adentro. Que me hace sentir diferente. Que me hace emocionar tanto. Como ya lo dije antes. Primero fue con Everglow First. Bueno. Pues ahora me tocó con Ringo de Itzy. De lo cual estoy pensando en hacer una video reacción a más profundidad. Que podría ser el primer video del siguiente año. Como para empezar bien. Señores. Ese fue mi top 5. Pero sin embargo. Vamos a hacer aparte. Algo más chiquito. Un top 5 de los videoclips que he visto este año. Vamos a ver si se puede hacer un top 5 de estos. Y creo que ya sé cuál va a ser mi top 1. Si quieren saber a profundidad. Porque estos videos están así. De quinto, cuarto, tercero, primero, segundo. Cada video está subido en el canal. De qué es lo que digo. Qué es lo que me gustó. Qué es lo que no me gustó. Y bueno. Empezamos. Para mí el quinto puesto podría ser. Creo que me quedo con Chasing That Feelings. En serio. El cuarto puesto. Para mí. Se lo lleva así. De plano. De una. Aunque suene un poquito guau. Porque de verdad. Esta canción. Creo que le di mucho con palo. Es el de TST. Con los Jonas Brothers. Para mí el tercer puesto. Y sin duda alguna. Es Pirate de Everglow. En el segundo puesto. Tenemos a. Para mí el segundo lugar. Se lo lleva a Killing Me Good. De Jihio de Twice. Y el primer puesto. Que bueno. Creo que ya. Varios saben cuál es. Everglow. First. Señores. Un fuerte abrazo. Les deseo. Un feliz año nuevo. Y esperemos que el siguiente año. Se vengan. Muchas más cosas. Esperemos. Crecer. Mucho más. Que venga. Mucha más gente. Conocer. Mucho más a ustedes. Y que sobre todo. No se acaben estos videos. Ya que por ustedes. Este canal sigue vivo. Y por ustedes. Va a seguir vivo. Y por ustedes. Se van a venir nuevas cosas. Un fuerte abrazo. Les deseo. Un feliz año nuevo. Que la pasen bien. La pasen estupendo. Y conmigo será. Hasta un próximo video. Ya el siguiente año. Nos vemos. Y. Chau.